El martes del doctor José Antonio Lozano Díez, presidente de la Junta de Gobierno de la Universidad Panamericana y del IPA. Querido José Antonio, ¿cómo estás? Querido Joaquín, muy bien. Con mucho gusto de estar aquí contigo. Realmente me da muchísimo gusto. A nosotros más y una gran alegría. Gracias. ¿Qué tienes para hoy? Porque vienes de viaje. Vengo de viaje, querido Joaquín. Y fíjate que justamente venía yo de regreso a México y estaba en una sala de espera de aeropuerto. Ya más o menos tarde y empecé a notar la gente que está normalmente en una sala de espera. Gente que probablemente lleva ahí esperando a una conexión, gente que llegó hace un rato, gente que lleva dos horas. Escuchaba a alguno por ahí que llevaba seis horas en espera. Y bueno, el ambiente es ese, es de espera. Y empiezas a ver a las personas, pues, qué están haciendo en ese momento. Y empecé a notar algo que hemos comentado aquí en el programa. Cómo las personas, en su gran mayoría, están viendo una pantalla. Algo que ya hemos aquí tocado. De cada, eso sí se la cuenta. De cada diez personas que veía, estaban hablando o leyendo una de cada diez. Las otras nueve estaban frente a una pantalla. Pero ese no era el tema más importante. El tema es que veías un profundo aburrimiento en las personas que estaban ahí. Y tú dirías, bueno, ese profundo aburrimiento, pues, es bastante lógico. Llevan ahí tiempo en el aeropuerto. Pero empecé a notar que el tema está más allá, Joaquín, de eso. Empiezas a notar algo mucho más profundo que un simple aburrimiento pasajero. Y entonces recordé esta película muy exitosa de Disney, de Pixar, que ya está en su segunda edición, que se llama, se tradujo en México como Intensamente, Insight Out es el nombre en inglés, que describe la vida de una adolescente en la cual, pues, uno, la película entra adentro de lo que le está pasando. Y las emociones. Entonces, las emociones juegan en una consola y se va viendo cómo reacciona. Esta Intensamente 2 tuvo a nivel mundial un éxito enorme en taquilla. Y aquí maneja nuevas emociones. Y una de las emociones que maneja, Joaquín, es una emoción que se llama enoui. ¿Cómo? Enoui. El enoui es una palabra francesa. Se escribe con E-N-N-U-I. Y este enoui, cuando en muchos países quisieron pasar la película, les preguntaron, oye, ¿cómo la traducimos para el español, para el propio inglés, que es de donde venía la película? No la quisieron traducir. Porque esta es una emoción que tiene una larga tradición histórica. Surge en Francia. En Francia se empieza a hablar de ella. Hablan muchos pensadores de ella. Habla Pascal de ella. ¿En qué tiempo? Siglo XIX. En el siglo XIX, a finales del siglo XIX, principios del XX. Al grado que George Steiner decía que esa Francia, la Francia aburrida, o ese enoui, había sido una de las causas de la Primera Guerra Mundial. Esa Francia sin propósito, ¿no? Y ese enoui ahora se ha retomado mucho en las redes sociales. Muchos jóvenes ahora hablan del tema del enoui. Se ha puesto muy de moda y es que es un tema muy propio del tiempo actual. Por eso hoy quisiera hablar de él, ver lo que significa en nuestra vida y ver cómo se puede trabajar en el tema del enoui. ¿El enoui como un sinónimo parecido de aburrimiento? Es como el aburrimiento, Joaquín, pero no es exactamente. Hay que saber diferenciar el enoui del aburrimiento. Pascal decía que el enoui, a diferencia del aburrimiento, es más de orden metafísico. El aburrimiento, Joaquín, es algo temporal. Yo puedo estar, ahora que poníamos el ejemplo, esperando el avión y en el momento en que tomo el avión, me entretengo en otra cosa, pase. El aburrimiento es algo temporal. El enoui, en cambio, es algo mucho más profundo. Es una sensación de descontento y apatío. Es como una especie de cansancio emocional y mental que surge cuando sientes tu vida algo carente de propósito. ¿Puede ir parecido a la depresión en algún modo? El enoui te lleva a la depresión. Es una de las consecuencias del enoui, es la depresión. Pero uno inicia con una especie de sentimiento de aburrimiento general. Y esto pasa, Joaquín, porque estamos cambiando mucho y pasa mucho en la generación millennial, en la centennial, el tono de la vida de un sentido. Los seres humanos somos seres de sentido, de finalidades, de tener un propósito. A cambiarlo por la búsqueda de emociones, por la búsqueda de sensaciones. Y vivimos en un mundo que eso es lo que te da. Las redes sociales te dan emociones, te dan sensaciones. El consumo actual, oye, las vacaciones como te las plantean vuelos, el consumo mismo que tenemos como sociedad, te plantea muchas emociones, muchas sensaciones. Pero es curioso, Joaquín, como en el mundo, en el donde tenemos cada vez más emociones y más sensaciones, tenemos por otro lado esa sensación de vacío, esa sensación de pérdida, esa sensación de no saber y no tener esa emoción. Una filósofa, María Zambrano, en un libro muy bonito que se llama en Hacia un saber sobre el alma, así se titula, Hacia un saber sobre el alma, dice en un fragmento lo siguiente, que hemos atiborrado nuestra vida de maravillas mecánicas, de cachivaches, de todas clases, mientras el alma y el corazón quedan vacíos y las horas al ser liberadas del trabajo opresor transcurran más oprimidas todavía. Pues no hay más temible totalitarismo que el de la terrible opresión de la vaciedad, la opresión de esa vaciedad, de estar intentando buscar la emoción sin encontrar, sin encontrar de dónde viene, cómo lograrlo. Y esto, Joaquín, el ENUI, se ha traducido también en un tema laboral y profesional para las personas, en lo que hoy se llama el síndrome del Bored Out, el síndrome del Bored Out, que es el síndrome del aburrido. Fíjate que ahora, a diferencia de lo que pasaba antes, hay otros síndromes como el de Bored Out, que es el síndrome del quemado, este empieza a ser un síndrome que va creciendo en todo el mundo. ¿Cómo se llama este síndrome? Bored Out, Bored, de aburrido, Out. Y ese síndrome, cada vez más presente, veía yo unas cifras que me llamaron mucho la atención, por ejemplo, este síndrome del Bored Out, en países como Chile, el 84% de los trabajadores lo tiene. En países como Argentina, el 83%. ¿Que se aburren de su trabajo? Y entonces, empiezan a ver las redes sociales y se empiezan a distraer intentando entretenerse, en vez de estar pendientes de un trabajo en la computadora, por ejemplo. O si están en un trabajo productivo o en una relación social, se distraen en otra cosa. Y ese síndrome de aburrimiento, de falta de motivación para el trabajo, hoy afecta a una gran parte de la población laboral. Y es, hoy, uno de los principales retos de productividad en las empresas. Es un tema que va mucho más allá, el Bored Out, de algo que pudiéramos pensar, pues oye, es un tema simple. No, no es simple. Porque uno dice, oye, pues si las personas están aburridas, y es lo mismo que pasa con el ENUI, pues que tengan algo para que se dejen de aburrir. No, el aburrimiento es algo mucho más profundo. El aburrimiento lleva consigo un sentimiento de angustia. El que está en el Bored Out es una persona que está angustiada en su trabajo. Y al mismo tiempo que está perdiendo el tiempo intentando entretenerse con alguna cosa en pantalla, al mismo tiempo está sufriendo inicios de depresión o de ansiedad. Entonces, sucede un tema que ha ido avanzando de una manera muy acelerada en el mundo. El ENUI, Joaquín, yo te diría que es uno de los temas, y no es que el tema o la emoción más predominante en este momento entre los jóvenes, y empieza a hacerlo entre los adultos. Por eso es importante saber cómo tratarlo. Ya en la antigüedad se hablaba mucho de aquel personaje mítico que era Bostesius de Ur. Bostesius, de ahí viene la palabra bosteso. Este que tuvo una fiesta enorme de no sé cuántos días, meses inclusive, donde lo tenían todo, para no aburrirse. Y todo el entretenimiento, y el chismorreo, y la fiesta, y el baile, hasta que se agotó de ello. Y entonces, quiso descansar. Y al momento de descansar, subió al monte, y da ese tremendo bosteso, que llegó hasta la Atlántida, se dice, y donde absorbió hasta partes de Asia el bosteso. Y de ahí viene la palabra bosteso, que usamos en el castellano, ¿no? Ese bostesius de Ur, que es el cansancio de la nada, el cansancio del aburrimiento, que es agotador. Y uno diría, ¿cómo es posible? Si el aburrido no está haciendo nada, que esté cansado. Es que la vaciedad agota, Joaquín. Entonces, ¿qué consejos podríamos dar? Yo creo que tres al auditorio, ¿no? Que son, me parece, hoy, y sobre todo para los jóvenes. Porque este Nui, si yo lo vi en el aeropuerto, lo vi en todas las edades, y lo vi en gente muy mayor. Pero en los jóvenes, es todavía con acento. Primero, encontrar y buscar una meta y un sentido. Muchas veces lo que pasa es que vamos por la vida flotando, Joaquín, y no nos hemos propuesto metas de verdad. Metas que nos den un propósito. Si no las tenemos, el mejor propósito en la vida, ahorita a fin de año, que estamos ya por entrar a diciembre, es encontrar un propósito para el próximo año, un propósito de vida. Una segunda es buscar algunos retos que nos lleven, pues a eso, a retarnos, cosas nuevas, cosas que no tengamos. Y quizás lo tercero, Joaquín, y lo más importante para seguir el Nui. El Nui se quita mucho cuando empezamos a tener relaciones profundas con los demás. Cuando fomentamos más la amistad, cuando fomentamos un trato familiar, cuando logramos estar con las demás personas. Creo que hoy tendríamos que empezar a pensar todos si no estamos pasando por una sensación de Nui. Muchas personas piensan que están aburridas. Muchas personas se sienten desmotivadas, pero no han sabido nombrar la emoción. No entienden que están sufriendo de Nui. Y que si el Nui se vuelve un tema agudo, es conveniente ir a un especialista. Y que de manera un poquito menos profunda, lo que conviene es eso. La búsqueda de sentido, actividades nuevas y la búsqueda de relaciones más profundas, Joaquín. El Nui. El Nui. Entonces, repítenos, ¿qué es el Nui? El Nui es la sensación de un aburrimiento y apatía profunda frente a la vida. El no tener motivación para las cosas. El tedio de la vida y del vacío, Joaquín. Eso es el Nui. Bueno, gracias, querido. Encantado. Muchas gracias, querido José Antonio. Doctor José Antonio Lozano Díaz, presidente de la Junta de Gobierno de la Universidad Panamericana y del IPADE. Nos vemos el viernes con... Lo que no se aprende en la escuela. Lo que no se aprende en la escuela.